Mi amor, parte de mi soledad, no sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo amor, contigo, el que me hace recordar, mis manos ya son de bajo, por tu apretar al dolor, y ahora que me falta el sol, no sé qué he venido buscando, llorando, llorando, y también no olvidarme de vos. Ay, como dice ella, dale, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo la pobre en su amor, una vuelta por mi guitarra, y hace tanto que te extraña, mis zapatos para olvidar.